Esta llamada está siendo grabada. ¿Sí le dieron? ¿A todos? No, no les creo, la verdad. Listo, muchachos. Primero, quiero hablarles que ya, ustedes ya saben que hace mucho tiempo el primer corte finalizó, ¿no? Bueno, tuvieron cuatro notas. Las cuatro notas fueron el TED CHAEA, que fue el primero que hicimos, un TED sencillo que solo era presentarlo y tenían 100. Era 0 o 100, no había más. Dos talleres de gases ideales y el examen. ¿Listo? Generalmente los que perdieron, los que me perdieron a mí, fueron porque no entregaron las actividades, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros, ustedes tienen tiempo de sobra para hacer las actividades. Yo sé que algunos trabajan, yo sé que a algunos se les dificulta, pero todo podemos, todo lo podemos hacer, ¿sí? A la gran mayoría no les fue mal, de hecho. O sea, la gran mayoría pasaron. Una parte, pues igual estamos hablando casi del 30%. Si perdieron, pero por lo que les digo, no sé si ellos desertaron, o sea, ya no están acá con nosotros, o qué sucedió. También tienen el experimento del repollo que tenían que entregarlo hace ocho días. Entonces, si tienen alguna pregunta con respecto a eso, díganmela, ¿sí? Porque yo quiero que comiencen este segundo corte con todo así, porque ustedes ya están por graduarse. Entonces, cualquier cosa me dicen, ahorita, ¿enrique, en serio? Bueno, aunque es que ahorita también es que es complicado. Pero no si el repollo morado se encuentra. O vean, también lo pueden hacer con pétalos de rosas. El mismo procedimiento, solo que tienen que, solo que tienen que buscar en internet, buscar indicador de pH con pétalos de rosa. Entonces, también me lo podrían hacer de esa manera. Entonces, acá les voy a mostrar. Si no encuentran, si no encuentran, el repollo morado también me lo pueden hacer con pétalos de rosas rojas. Y es exactamente lo mismo. Ustedes lo que van a utilizar es, pues, pétalos de rosa, los van a meter en agua, las van a intentar partir en los trozos más pequeños, hervir, y hay que salga la coloración roja. Acá, en esta imagen, que quisiera que se viera más grande. Si ustedes buscan en internet, y ponen lo que yo escribí, indicador de pétalos de rosa, van a salir también esta gama de colores, ¿sí? Con él los pétalos de rosa es menos exacto. Pero van a encontrar que cuando se pone como rosado, quiere decir que es como pH 2 o inferior a 2, y como amarillo ya es 8, amarillo más fuerte es como 10, verde ya es 11, y como un marrón ya es 13. Entonces, si no lo encuentran, el repollo morado, pueden hacerlo con pétalos de rosa. Pero, muchachos, véanme que yo viendo, casi nadie me entrega, bueno, muy pocas personas me han entregado el trabajo. Entonces, pues, pues, ah, sí, sí, listo. Enrique, no importa qué rosa sea, o sea, pues tiene que ser rosa roja y los pétalos. Y Gina, pues, es que tienen que hacerme las tareitas, tienen que hacerme las tareitas. Hacían experimentos, sea lo que sea, tienen que hacérmelas. Y voy a intentar hacer experimentos, lo que nos quedan de clases, porque ya solo nos queda este segundo corte. Y lo que les digo, vuelvo a repetir, ustedes saben que se gradúan, preséntenme en todos para que no tengamos que hacer recuperaciones. Llamado a lista. Llamado a lista rápido. Entonces, Ruiz Dolibrao, yo la veo por ahí presente. Mario Andrés Castañeda. Presente, profe. Presente. Presente. Carolina Cuadros Avila. Marjorie Carolina, no se encuentra. Gina Paula Figueredo, sí se encuentra. Erika Liliana Fula. Erika Liliana. Presente. Eri Tatiana Fuentes. Eri Tatiana Fuentes. No se encuentra. Saini Tatiana Flores Mosquera. No se encuentra. José Daniel García Alvarino. Presente. Elian Mateo Marín Mancera. Presente. Presente. Leandro Andrés Méndez Arias. Presente. Juan José Montalegre. Presente, profe. Don Freddy Ollola Cultiva. Don Freddy Ollola. No se encuentra. Brian Steven Raudales. Presente, profe. Don Freddy Ollola, sí se encuentra. Don Freddy. Don Freddy. Listo. Tatiana Moreno. Ana Moreno. No se encuentra. Cristian Andrés Sainz. No se encuentra. Sergio Alejandro Silva Amariño. No se encuentra. Carlos Daniel Banegas. Presente. Listo. Rafael Esteban Zambrano. Rafael Esteban Zambrano. No se encuentra. No se encuentra. Carol Dayana Rodríguez. Boca Negra. Carol Dayana. No se encuentra. Kevin Álvarez. Kevin Álvarez. No se encuentra. Aileen Pérez Figueroa. Ella sí se encuentra. Presente. Y Enrique Muñoz. Salinas. Enrique Muñoz. Listo. Perfecto. Esta vendría siendo nuestra clase. Su clase número 3, ¿cierto? Estamos en mayo, ¿cierto? Yo no sé por qué acá ponen cosas que no deberían ir acá. No sé por qué acá. Listo, muchachos. Y listo, tranquilo. John. Siga trabajando. Recuerde que todo esto queda grabado, ¿no? Entonces, yo espero que se adelante, ¿no? O sea, está acá presente, pero también hay explicaciones que se hacen acá en clase. Ahora sí vamos con la clase. Ya vamos a comenzar a ver lo que es química orgánica, ¿listo? En química orgánica, debido a que el tiempo es tan corto, yo les conseguí un material, ¿listo? Un material que van a encontrar en el classroom. Bueno, acá en el classroom hay un nuevo material que se publicó hoy a las 8 y 3 minutos que se llama química orgánica. Acá que van a encontrar un PDF. No les voy a decir que me lo lean todito y completo, ¿sí? Porque son 140 páginas y... 147 páginas. Y igual es que esos libros no son tanto de leer, sino de comprender. Entonces, les digo de una vez, ¿sí? Profe, ya lo escuché entrecortado. Ya, de verdad que es que como que el... El internet a veces falla. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Quién me escucha entrecortado? Es que a veces no soy yo, sino son ustedes. No, profe, todavía me escuchan entrecortado. No, señor. Bueno, ahí me van diciendo, ¿listo? Si me escuchan entrecortado o no. Tienen este PDF, ¿listo? Hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver alcanos. Bueno, primero vamos a ver qué es la química orgánica. Después vamos a ver qué es los alcanos. Y como tarea, ustedes me tienen que revisar los alquenos. ¿Listo? Entonces, acá, página... Nosotros vamos a revisar hoy de la página 14, que son alcanos, hasta la... Esto vendría siendo hasta la... Siempre es harto... Bueno, no vamos a revisar todo, sí, pero igual tienen que ponerle una revisada, porque no nos da el tiempo. Entonces, tienen que revisar la parte de alquenos. Recuerden, alquenos. Y los alquenos se encuentran de la página... Ya les digo porque acá estamos en ciclo de alcanos. Ok, acá... Acá, alquenos. De la página 37, van a comenzar a revisar lo que son los alquenos, ¿sí? Se va a hacer un quiz de esto, la próxima clase que nos veamos, y es un quiz en clase, ¿sí? O sea, que ustedes... Yo se los pongo y ustedes me lo realizan en clase. Son cinco preguntitas sencillitas, opción múltiple, pero para eso tienen que revisar de la página... De la página 37, tienen que ir a comenzar a leer ahí todo lo que tiene que ver con alcanos, hacer un ejercicio, mirar videitos... ¿Listo? Porque hay quiz de eso la próxima semana. Digo, no la próxima semana, sino la próxima vez que nos veamos. Por el momento nosotros vamos a hablar de... Perdón, profe. Díame. ¿Pro? Probe, perdón, no se le escucha nada de qué página hay. De la página 37. En la página 37 está Alquenos, recuerde Alquenos, estudiar sobre Alquenos. No necesariamente tiene que ser desde este... Profesor... Dime, Dolly. En la página 37 yo tengo eso en matemáticas. Ah, no, pero no del libro, no del libro, sino en... Acá en el Classroom. Yo ya doy en el Classroom. Ah, gracias, gracias. En Classroom, hay un nuevo material, ¿listo? Que se llama Química Orgánica. ¿Profe, pero hay tarea en esta, no? Sí, hay tarea. No, hay quiz, tienen que estudiar para el quiz y hay tarea. La tarea, les voy a decir cuál es de una vez la tarea. Bueno, la... Bueno, recuerden estudiar Alquenos para la próxima clase que nos veamos por Keyquiz. Y tarea como tal, sí. Primero, pues, tienen que tomar nota de todo lo que se ha visto en clase y resolver las siguientes páginas del libro. ¿Listo? Les voy a mostrar qué páginas del libro son. Es de la 130 y ya les digo. 129 a la 132. Ahí está la tarea. ¿Listo? Entonces van a buscar en el libro la página 129. Para los que tengan el libro nuevo, ¿no? Para los que ya tengan el libro, digamos, anterior. ¿Profe, 30 y qué? De la página 29 a la 32. 129. 129, exacto. ¿Qué es este? Pero es el libro que está subido en Classroom, ¿cierto? No, 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 no. Ese es el libro. El libro que ya ustedes compraron. Lo que tenemos en Classroom es material de apoyo para la clase. ¿Listo? Y el libro de la tarea ya es el libro del colegio, que es el libro que les vendieron a ustedes. ¿Listo? Entonces, tienen que resolver. Bueno, primero leer página 29 y comenzar a resolver las actividades. Que les muestro. Sí, acá me está cargando hasta ahora. Pero ustedes los tienen ahí en físico. ¿Sí? Acá en esta parte, que es la parte 32. Acá, nombre las siguientes cadenas. Entonces, digamos, acá les decía pentano, pues que sigue después del pentano. El hexano, el hectano, el octano. Nombrarlas y hacerla la estructura. Que eso es lo que ya vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea. Recuerden que tienen dos fotos. La página 130, ¿cómo es? La 130 es acá. Es que se demora en cargar a ratos. Ok, listo. Esa es la 130. Acá nos dice. Actividad 2. Realice una línea de tiempo donde plasme los eventos más importantes acerca de la química orgánica. Estudiar alquenos y resolver las páginas del libro que les dije. Si tienen el libro antiguo, guíense por esta, por este encabezado que es, ¿qué es la orgánica? ¿Qué es orgánica? ¿Listo? Listo. Ahora sí. Ahora sí vamos a iniciar la clase. ¿Listo? Porque de lo que aprendamos hoy depende de lo que vayamos a hacer. Entonces, recuerden, este libro que está como guía les va a ayudar mucho, 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 mucho. Entonces, vamos a hablar primero qué es la química orgánica. O la química del carbono. Todos los seres vivos, todos nosotros mismos, estamos formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En menor medida contenemos azufre y fósforo y también algunos metales y algunos halógenos. ¿Por qué decimos que nosotros somos seres orgánicos? Porque somos compuestos de materia orgánica. Esa materia orgánica es más que la conjunción de cadenas de carbono, que ya vamos a hablar que son las cadenas de carbono. A pesar de que, digamos, tengamos tan, digamos, los seres vivos, los compuestos orgánicos, tengan elementos tan limitados, como más que todo es el carbono y el hidrógeno y el oxígeno y el nitrógeno, hay millones, millones, millones de compuestos orgánicos en el mundo. Nosotros conocemos que también hay compuestos que contienen carbono, que son de los compuestos inorgánicos, como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, o el ácido carbónico, pero no quiere decir que esos sean compuestos orgánicos, sino son inorgánicos. Entonces, recordemos, inorgánicos, generalmente son, generalmente no, siempre, son compuestos que no tienen que, que no están, que no conforman, digamos, a los seres vivos. En cambio, la materia orgánica se encuentra en todos los seres vivos, desde la hoja de un árbol. Un árbol es un ser vivo y esta hoja está compuesta por celulosa, que es una cadena de carbonos e hidrógenos, que los conforman, nosotros también, nosotros también, todas las partes de nuestro cuerpo son cadenas carbonadas. Vamos a hablar sobre las fórmulas químicas, ¿sí? Entonces, acá les muestro. Pregunta por puntos. ¿Qué compuestos, qué elementos conforman la materia orgánica? Ya las nombramos, y nombré una mucho. ¿Qué elemento químico es fundamental? En la, en la, en la, bueno, sí, tenemos oxígeno. Estamos hablando de química orgánica. Yo les mencioné que forman cadenas con qué? Con carbono, ¿cierto? Entonces, el carbono es esencial en la química orgánica, ¿sí? Es esencial, esencial, esencial. Nosotros también, como ya habíamos visto en química inorgánica, que también hay diferentes maneras de describir las ecuaciones químicas. Entonces, tenemos acá en la química orgánica la, la empírica. Fórmula empírica. Fórmula empírica. Y en la fórmula empírica solo vamos a encontrar que está condensada, ¿sí? Que es de esta manera. Nosotros ya sabemos que se encuentra de esta manera. Aunque pongámosla una, una que vamos, ya vayamos a hacer. Pongamos el, pongamos el, pongamos el etano. El etano sería H4, H3. Entonces, esa sería la fórmula, una fórmula empírica que sea condensada, que sabemos cuántos componentes tiene, pero no su organización. Ahora, acá también nos dice que vamos a encontrar la fórmula semidesarrollada y la forma desarrollada o estructural. Para que cuando lo vean no se, no se confunda. Entonces. La fórmula semidesarrollada es la que generalmente nosotros vamos a utilizar. Y esta fórmula, y esta fórmula nos indica es que, eh, solo los, solo nos indica los enlaces que hay entre carbonos. Pero no, no nos indica, digamos, los enlaces que hay con todos, solo los que tienen los carbonos. Y la fórmula desarrollada o estructural. Y nos indica todos los enlaces que tiene. Entonces, estamos hablando acá de los mismos, los tres ejemplos. Es la misma, la misma molécula. Pero es que tienen diferente tipo de fórmula. Diferente tipo en que nosotros la podemos escribir. Usted las puede encontrar. Vemos en la fórmula ya desarrollada. Vamos a ver todos los enlaces. Todos, 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 todos. Tanto los enlaces que tienen los carbonos, como los enlaces que tienen los hidrógenos. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar diferentes maneras en los ejercicios que nosotros hagamos. Pero, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, no se ven a confundir. Si ven una que es así, no tengan miedo. Ya sabemos que es una fórmula empírica. Si ven una fórmula así, es una fórmula semidesarrollada. Y si ven una estructura así, es una fórmula desarrollada o estructural. Esto para que vayamos adentrándonos a lo que es la química orgánica. Ahora, como ya lo habíamos mencionado, el carbono es vital. Vital. Ustedes lo encuentran en la tabla periódica. Para la química orgánica. Quiero que me digan cuáles son los estados de oxidación del carbono. Habíamos hablado de los estados de oxidación. ¿Cuáles son? Se encuentran en la parte superior derecha. ¿Profe, el número? Sí, los números. ¿Uno como C es la de la C? Más 2. No, los estados de oxidación exactos. Más 2. Bueno, 2 más. Más 4. Y más 4. ¿Pero más 4 más o menos o solo más? Aparece 4 más. ¿4 más? Sí, señor. Déjenme un segundito. Listo, acá tengo mi tabla periódica. Entonces, ese 4 más no es únicamente 4 más. Puede ser 4 más o 4 menos. En la química orgánica, siempre, siempre, siempre le va a trabajar con 4 menos. ¿Por qué? Porque él va a poder hacer 4 4 enlaces nomás. ¿Sí? En la química orgánica ustedes siempre van a ver que él únicamente va a formar 4 enlaces. ¿Sí? Por un lado, por el otro, por el otro, por el otro. Solo 4. Si ustedes ven esto, que van a formar 5 enlaces, mal, mal. O que solo forma 2, no. O sea, el P máximo, máximo, 4 enlaces. Si, digamos, él forma un enlace, solo un enlace con un carbono, con otro carbono, y no nos dicen nada más, pues nosotros podemos decir que en los otros van a estar los hidrógenos. Siempre, por eso son compuestos, vamos a hablar de los alcanos que son hidrocarburos. Hidro, por hidrógeno, y carburos de carbono. Recuerden que esto, que siempre forma 4 enlaces. En química orgánica siempre forma 4, 4 enlaces. No 5 ni nada. Ahora, dependiendo de esto, de los enlaces que forme el carbono, podemos hablar de carbonos primarios, primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Acá, bueno, antes de comenzar, antes de seguir, también nosotros vamos a encontrar fórmulas químicas que vamos a ver de esta manera. Si ustedes no se vayan a terrorizar y digan nada, pues eso son montañas. Eso es otro tipo de formulación química. Otra manera en que nosotros podemos verla. esas se llaman planas. Y para nosotros interpretarlas, nosotros diríamos que en cada punto, en cada uno de estos puntos, hay un carbono. Sí, hay un carbono, hay un carbono. y si no nos dicen más información, nosotros podemos asumir que alrededor de ellos tienen hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos enlaces puede formar máximo un carbono en química orgánica? Lo acabo de decir. cuatro, ¿cierto? Cuatro. ¿Valeis? Entonces vamos a acá mirar. Tenemos un carbono, acá tenemos otro carbono, acá tenemos otro. Vamos a desarrollar esta que tenemos arriba. Por si alguna vez desaparece. Acá abajo tenemos otro, acá tenemos otro, y acá tenemos otro. Todos están enlazados. Todos están enlazados entre sí. Todos estos tienen enlace acá, 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 y acá. Entonces, ¿cómo decimos que cada uno puede formar cuatro enlaces? Entonces, a este carbono que estoy señalando acá, ¿cuántos hidrógenos le podríamos meter más? Si ya tiene un enlace con un carbono. ¿Puedes ser tres, ¿probe? Serían tres, exacto. Solo le caben tres, tres hidrógenos, ¿sí? Porque ya tiene un enlace, ya completó los, los cuatro enlaces. Ahora, a este carbono, ¿cuántos hidrógenos podemos añadirle sabiendo que ya tiene dos enlaces? ¿Qué más probe? Sí, exacto, dos. Siempre vamos a completarlo así con hidrógenos, cuando no nos digan más información. Por el momento, acá también cabrían dos, acá también dos, acá dos, acá dos, y acá tres. Entonces, esta fórmula es una manera en que nosotros lo podemos, nos lo pueden representar, entonces no nos asustemos, ¿sí? Nosotros ya para saber qué es lo que contiene, lo desarrollamos así para que nos, para que entendamos. las dos maneras serían concretas, pero pues hay diferentes maneras de entender por persona qué es lo que estamos trabajando. En gusto personal, me gusta más la segunda forma, la que resolvimos, ya que pues al principio me causaba confusión la primera. dependiendo de las uniones que tengan los carbonos, como les voy a mostrar acá en, en, en el libro, vamos a encontrar diferentes tipos de átomos de carbono. Acá, las clases de átomos de carbono, por eso es importante ese material, ¿listo? Cuando hablamos de un carbono primario, es que un carbono solo tiene un enlace con un solo, con otro carbono, ¿sí? Entonces, él solo tiene un enlace con otro carbono. Si ya cuando tiene, digamos, un mismo carbono, enlace con dos carbonos, por lado y lado, hablamos de un carbono secundario. Cuando hablamos de, un carbono terciario, ese como se muestra acá en la imagen, acá, en la parte superior derecha, que ese carbono tiene, está enlazado a tres carbonos. El de la mitad tiene un carbono al lado derecho, carbono al lado izquierdo y un carbono en la parte de abajo. Entonces, es un carbono terciario. y cuando hablamos de un carbono cuaternario, es que tiene, los cuatro enlaces que puede tener él son con carbonos, ¿sí? Eso también es importante y ténganlo en cuenta para cuando tengamos el, el, el parcial. Acá por el momento vamos a hablar de los hidrocarburos. ¿Listo? Vamos a centrarnos en los hidrocarburos. ¿Ustedes han escuchado la palabra hidrocarburo? Solo en las películas, profe. Sí, profe. Sí. La gasolina es un hidrocarburo. De hecho, todos esos hidrocarburos los sacan del petróleo. Y bueno, el petróleo de hecho manejan muchísimas más cosas. Pero lo que es la gasolina, el, la gasolina, la gasolina es el octano. El, el gas de, de nuestro briquet, que es, el butano, es un hidrocarburo. El, el gas propano es un hidrocarburo. El acetileno, los que utilizan para, para cortar cosas metálicas con, con, con plasma, así, digamos, de ese, de esos cortadores de acetileno, que utilizan más que todos los que trabajan metales, eso es un hidrocarburo. Entonces, vamos a ver qué tipos de hidrocarburos vamos a encontrar. Vamos a encontrar los alcanos. Vamos a encontrar los alquenos. Y vamos a encontrar los alquinos. ¿Cuál es la diferencia de todos estos? Son los enlaces que hay entre los carbonos. Entonces, digamos, tenemos acá los, en los alcanos, tenemos que un carbono se une a otro carbono por un, por un, por un solo enlace, ¿sí? Acá lo voy a poner de otro color. Voy a ponerlo rojo. Voy a ponerlo azul. Vamos a borrar los dos. Se forma solo con un enlace, ¿sí? Un enlace sencillito. Cambio los alquenos, que también es, que se forman enlaces entre carbonos, pero forman un doble enlace, o sea, tienen dos enlaces, dos rayitas. Esas dos rayitas significan doble enlace. Y los alquinos, es que se forman tres enlaces, ¿sí? Y entonces ya sabemos la diferenciación entre alcanos, alquenos y alquinos. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre los alcanos, sobre todo en su nomenclatura, que es parte de la tarea que tenemos que hacer. Ustedes van a encontrar en el cuaderno, bueno, en el material de alquilo. Voy a dejar ver otra, la fórmula del atracito, la de alcanos, asquinos. Ok, mira. Gracias, profesor. Vamos a hablar, entonces, mientras copian, sobre los alcanos. ¿Cómo se, cómo se nombran? ¿Cómo serían tus estructuras? ¿Tienen un prefijo? ¿Tienen un prefijo? Bueno, tienen un sufijo. Recordemos que el sufijo es el que se encuentra al final, que es el sufijo. El sufijo o terminación es es ano, ¿sí? Entonces, siempre va a terminar así. Y siempre va a terminar los alcanos van a terminar en terminación ano. Y siempre van a tener un inicio. Digamos, el ¿cómo decirles? Acá van a encontrar el la raíz. Así, pongámoslo así. La raíz. va a ser el sufijo que es terminación ano. Acá en el libro van a encontrar todos, todas las raíces. Acá, en la página 15. Entonces, raíz para cuando solo tiene un carbono es met, cuando tienen dos es et, cuando tienes tres es prop, cuando tienen cuatro boot. Ahí van a encontrar todos, todos, listo. Acá yo les voy a explicar los primeros. La raíz, la raíz depende de la cantidad de carbonos que tengan. Entonces, para cuando solo tienen un carbono, cuando solo tienen un carbono, que vendría siendo de esta manera, los alcanos. Solo tienen un carbono. Como solo hay un carbono y ese carbono está unido en los alcanos con solo hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos tengo que ponerle al carbono? Recordemos que puede hacer cuatro enlaces. ¿Cuántos? ¿Cuatro o cinco? Cuatro, no, no, no. Nunca cinco, solo cuatro. ¿Listo? Entonces, solo tiene un carbono, ¿sí ven? Solo tiene un carbono. Entonces, la raíz para nombrar este, ustedes miran en la tablita, es met. ¿Listo? Es met. ¿Y cuál es la terminación o el sufijo que siempre se pone? Para los alcanos. Acá está. Vea, acá está. La terminación es ano. Ano, ano, ano. Ano, ano. O sea, diría metano. Exactamente, exactamente, exactamente. El metano se produce mucho de la basura, de la descomposición y es un gas inflamable. De hecho, esto lo utilizan para generar energía en los basureros. Ahora, cuando tienen dos carbonos, acá tenemos dos carbonos con un enlace sencillo, solo un enlace, entonces, como solo tiene un enlace, sabemos que es un alcano. ¿Cuántos hidrógenos le caben a cada carbono? Sabiendo que ya tiene un enlace. ¿Cuántos carbonos, cuántos hidrógenos le caben a cada carbono? ¿Cuántos hidrógenos? Sabiendo que ya tiene un enlace. le caben de a tres nomás, ¿sí? Porque recordemos que solo puede tener cuatro enlaces el carbono. Este, para este la raíz es et. Y la terminación es ano. Entonces, ¿cómo se llamaría? Etano. 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 Exacto. Entonces, acá en el libro van a encontrar cuando tiene tres carbonos, cuando tienen cuatro. Entonces, quiero que ustedes me digan acá, viendo acá la pantalla, cuando tienen tres carbonos, ¿cuál es la raíz? Propano. Exacto. La raíz es prop. Prop. Y la terminación es ano o el sufijo. ¿Cuándo tienen cuatro? Dígame. Boot. Exacto. Muy bien. Boot. Cuando tienen cinco, es pen. y así sucesivamente. Eso también es parte de la tarita que tienen que hacer para que no se confundan. Ahora, ya a sabiendas de eso, vamos a hacer cuando, cuando tienen cuatro, cuando tienen cuatro carbonos. entonces, primero ponemos cuatro carbonos, uno, dos, tres, cuatro, todos sabemos que tienen enlaces sencillos, vamos a poner enlaces sencillos, acá, y vamos a comenzar a llenarlos de hidrógenos. Entonces, en los extremos ya sabemos que como solo tiene un enlace, le caben tres hidrógenos, pero los de la mitad tienen dos, tienen, son carbonos secundarios, entonces, ya tienen dos enlaces. Entonces, ¿cuántos hidrógenos le caben? Acá le cabría uno, dos, y le cabría otro. Igual que a este. O sea, le caben dos. Exacto. Nunca, nunca yo quiero ver un carbono que tenga cinco enlaces, ¿sí? O sea, cinco enlaces, eso ya es terrible y no existe ni siquiera. Ahora, ya sabiendas que este tiene cinco, digo, cuatro carbonos, ¿cuál sería la raíz para la nomenclatura? Para un carbono es MED, para dos es ED, para tres es PROP, y para cuatro es es BUD. BUD, y la y la terminación sería ¿cuál? Butano sería. Exacto. ¿Ahí en dónde encontramos el butano? El butano lo encontramos en los encendedores, en los briquetos, o chasqueras, no, si es chasqueras, algo así le dicen en Cúcuta. Mecheras. O mecheras también. Entonces, el butano es el que encontramos en nuestros encendedores, ¿listo? Caldela. También. Esa es la manera como nosotros nombramos los alcanos. Obviamente, eso es un inicial, ¿sí? Porque también tenemos que mirar cuando hay ramificaciones, ¿listo? Por el momento, eso es lo que vamos a ver, ¿listo? Les recomiendo utilizar, comenzar a leer y hacer ejercicios del material que les brindo, ¿sí? Porque es un tema muy grande y tenemos muy poquito tiempo cada 15 días o a veces hasta más porque yo hace rato no los veía. Muchachos, tenemos clases hasta las ya, ¿no? o hasta las que horas tenemos. Sí, hasta allá. Y listo, muchachos. Recuerden, se me la tereita, juiciosos y atentos a todos. Bueno, Zayna Flores me dice que se había quedado sin internet. Pero listo. Es que me quedé sin internet, pues yo ingresé y se me cayó el internet y hasta ahorita fue que otra vez me volvió a dejar ingresar. Espera, corrijo tu falla. Acá sí estabas, yo pensé que te había puesto la falla. Listo, muchachos. Repasar, repasar el material didáctico, ¿listo? Porque es un, es un, es la,